Aquí el dinero no hace falta, no, eso lo tengo yo Independiente, gracias a Dios, no hace falta, no Aquí tenemos todo, yo elijo como lo gan Aquí el dinero no hace falta, no, eso lo tengo yo Independiente, gracias a Dios, no hace falta, no Aquí tenemos todo, yo elijo como lo gasto Mi carro es de lujo, tengo casa propia Mi vida está estable, pero esas cosas son obvias Una mujer independiente, cuesta pa'l progreso Sin importar lo que me diga la gente I am borricua latina, feeling like a skyrocket Porque vamos pa' la cima, yeah, yeah No ven mi grandeza, dinero en la cuenta personal Y en la cuenta de mi empresa, yeah Feeling like a million bucks From the bottom to the top, like an uppercut Con champaña lo celebro, que aparte de este bello cuerpo También tengo cerebro Aquí el dinero no hace falta, no, eso lo tengo yo Independiente, gracias a Dios, no hace falta, no Aquí tenemos todo, yo elijo como lo gasto Aquí el dinero no hace falta, no, eso lo tengo yo Independiente, gracias a Dios, no hace falta, no Aquí tenemos todo, yo elijo como lo gasto Tengo lo que ellas quieren tener Belleza flow, también tengo el poder A mí siempre se quieren parecer Ando con todos los ojos encima Parezco una muñeca de vitrina Con un nivel muy alto por encima Inteligencia, presencia, marco la diferencia Abuso sin utilizar violencia Es que no hay método ni ciencia Porque Dios no se equivoca Lo mío no es coincidencia Porque Dios no se equivoca Lo mío, lo mío, lo mío no es coincidencia Aquí el dinero no hace falta, no, eso lo tengo yo Independiente, gracias a Dios, no hace falta, no Aquí tenemos todo, yo elijo como lo gasto Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío